nace en 1926, Schlagenfurt se encuentra situada en el sur de Austria, en la zona que se denomina Carintia, y está muy cerca de la frontera con Eslovenia, e incluso cruzando la montaña uno ya está en Italia a una hora de viaje, y este es uno de los temas centrales de su poesía, el sufrimiento del hombre a causa de las fronteras, de los límites, tiene ella una cierta idea utópica, si se quiere, de una unión sin límites, y quizás este tema que se da en su poesía está ligado sin duda a este origen de ella en este triángulo fronterizo en el sur de Carintia, es algo que ella señala en un texto autobiográfico. Va a morir en Roma en 1973 a causa de un incendio en su habitación, donde fue declarado un accidente, que hay críticos que por ahí también dicen que pudo haber sido intencional, pero en realidad se lo declaró como un accidente, de que había estado fumando, y bueno, se incendió. Ignabor Bachmann fue, en realidad, desde que hizo su primera aparición pública en 1952, se puede decir que fue una de las protagonistas literarias importantes en los países de lengua alemana, hasta el momento en que muere en el 73. Aparece por primera vez con una lectura, dije en la primavera de 1952, en el Grupo 47. El Grupo 47 es un grupo que surge después de la guerra, al finalizar la guerra, en el año 47, lo convoca Hans-Werner Richter, con la intención de renovar el lenguaje, en el sentido de que el nazismo había destruido el lenguaje alemán, ¿no? Había destruido el alemán. Entonces, había que buscar otro lenguaje, un lenguaje nuevo. Y prácticamente también, porque no había pasado esto en la primera posguerra, pero sí ocurre en la segunda posguerra, los escritores que habían tenido relevancia antes de la guerra, estaban prácticamente en el exilio. Es decir, había un déficit literario muy grande. Y eso es lo que busca recuperar el Grupo 47, que no era un grupo institucionalizado. Es decir, eran grupos de escritores, se reunían a hacer un poco lo que estamos haciendo hoy, a leer de sus propias obras, que comentaban los otros. Ellos no podían hablar de su propia obra, sino que eran los otros quienes debían comentarla. Y entonces, Ingeborg Bachmann lee por primera vez justamente poemas que corresponden al poemario titulado El tiempo postergado, Die gestunde Zeit. A este poemario pertenecen los dos poemas primeros que vamos a leer, Decir oscuro y París. El tercero, Despedida, se publicó póstumamente hace relativamente poco tiempo, en el 2000, ¿no? Y el éxito que tuvo en esa primera aparición pública, en esa primera lectura, se refleja muy claramente en el hecho de que al año siguiente, en el 53, le dan el premio que otorgaba el Grupo 47. Entonces, ella recibe, al año siguiente de haber aparecido por primera vez leyendo sus poemas, el premio por esta colección, Die gestunde Zeit. Hay que pensar, nace en el 26, y ella recuerda, en escritos autobiográficos, que la invasión de las tropas de Hitler en su ciudad natal, en 1938, es decir, constituyó la experiencia traumática, ella dice, acabó con mi infancia. Es decir, dice, en ese momento comienzan mis recuerdos. Es como si antes no hubiera existido nada. Y también señala que es el momento en que aparece su primer miedo a la muerte, ¿no? Esto que ella va a denominar también este dolor demasiado temprano que sufrió después la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, el colapso total que significó, va a ser también el tema de Bachman hasta sus últimos trabajos, junto con otros temas importantes, que es un poco en alguno de ellos lo que yo relacionaba con la menitante, es decir, el amor, la violencia inherente a las relaciones, la incomunicación de la pareja, lo trágico de la existencia femenina en una sociedad patriarcal, pero no solo en ese sentido, sino ella como escritora, eso que fue siempre una escritora reconocida, sin embargo, siempre percibió su ser de mujer como dominado por el sistema patriarcal literario, ¿no? Y otro tema muy importante que se da también a lo largo de toda su obra es la preocupación por el lenguaje. Bachman estudió psicología, germanística, algo de arte, pero sobre todo filosofía, ¿no? Y sobre todo durante sus estudios en Viena, sus estudios de filosofía en Viena, ella señala como el encuentro intelectual más importante de esos años fue la lectura del Tratatus de Wittgenstein, ¿no? Es decir, como algo que realmente le impactó, ¿no? Y que tuvo una gran significación para su obra poética. Precisamente estos poemas de esta colección, El tiempo postergado, fueron escritos durante los años en los que Bachman realizó un intenso estudio de la filosofía de Wittgenstein. Wittgenstein. Sin embargo, más específicamente, el problema del lenguaje va a ocupar, tiene lugar en este poemario, pero va a tener un lugar mayor o va a ser quizás el centro de atención en los poemas de la colección siguiente, Invocación a la Osa Mayor. No menos importante que estos contactos contactos filosóficos, ella hizo su tesis sobre Heidegger, o sea que estaba muy vinculada a la filosofía, pero quizás más importante, diría yo también, fueron sus contactos literarios y particularmente uno. En 1947 conoció a Paul Sela, por quien se sintió muy atraída y estuvo muy estrechamente vinculada a lo largo de su vida, si bien él tenía a su mujer, estaba casado, y tuvieron varios encuentros hasta 1959, después hay una correspondencia que es muy interesante leer, y se puede decir incluso que en su obra, sobre todo en la obra poética, en la narrativa, en la obra poética, es como que se continúa el diálogo con Sela, es decir, algún crítico la ha llamado una conversación de amor literaria, la que se da en estos poemas, y sin duda en los poemas sobre todo de la colección El Tiempo Postergado hay muchas referencias intertextuales y poetológicas en relación a Sela, sobre todo en estos dos poemas que vamos a leer ahora, Decir Oscuro y París, y también en otros, pero en estos dos que vamos a leer uno puede relacionar como que hay un mensaje en clave a Sela, ¿no? Es decir, en cuanto uno puede encontrar en realidad en todo el poemario El Tiempo Postergado en su conjunto, imágenes lingüísticas centrales que surgen de los poemas de Sela, ¿no? Después tuvo otro otro, digamos, fue pareja también de durante 1958, 1962, el escritor suizo Max Frisch, que era mucho mayor que ella, pero yo creo que la relación más importante fue la que la marcó realmente, porque con Frisch quizás sintió más ese dominio de lo masculino sobre lo femenino, ¿no? Bachmann también pertenece a una generación, la generación de la segunda posguerra, que había esperado que fueran posibles valoraciones claras después del derrocamiento del nazismo, pero que sin embargo debió reconocer que en la práctica, es decir, los contornos entre el bien y el mal, en la práctica continuaban, no desaparecían, no era que el nazismo de un día para otro había, o el nazismo o lo que significaba, digamos, el bien y el mal, ¿no? es decir, era algo que continuaba en la sociedad y lo que ella señala es que lo más devastador de esta realidad es que no permite una vida real, es decir, que no hay una distinción clara entre el opresor y el oprimido, es decir, y entonces la realidad solo admite sujetos desgarrados y que además se mueven siempre en la ambigüedad, ¿no? Lo que distingue quizás a Bachman de muchos escritores de su generación, sin embargo, es la pasión existencial con que ella experimenta las aporías de su concepción del arte. Al mismo tiempo que quiere decir la verdad, insiste en cuestiones de culpabilidad en el arte, es decir, ella habla contra la separación de la moral y el arte que se da en la estética que habla de la autonomía del arte y sin embargo, a su vez solo puede pensar el arte como lo totalmente otro que aparece cuando se apagan las luces, por así decirlo, ¿no? Y el camino de la poeta Bachman, no la escritora, de la poeta Bachman, termina en silencio. Ella deja de escribir poemas en el momento en que descubre que no es lo inexpresable, lo místico, lo que se revela en esos poemas, sino que lo que queda en evidencia es el dominio soberano que ella tiene de los medios artísticos, ¿no? Y que esa disposición que ha trabajado por sí misma apropiándose de la tradición de la modernidad estética, solo puede producir obras de arte. Entonces, en ese momento ella deja de escribir, deja la poesía, va a seguir escribiendo, pero ensayos, va a dar conferencias y va a concebir un ciclo narrativo extenso que habría de tener varias novelas, en realidad solo se llegó a publicar la primera Malina, pero que el proyecto, el nombre del proyecto era las distintas formas de la muerte, ¿no? Donde, por ejemplo, en ese que quedó, vuelvo a decir, quedó como proyecto, solo se publicó la primera novela, el ser mujer era una de las formas de la muerte, ¿no? A partir de ese momento que no escribe más poesía o lo hace de una manera ya no, digamos, continua, se va a dedicar a escribir prosas, sobre todo, y también en una primera época la crítica entonces la vio como la gran poeta. A partir de los años ochenta, más o menos, se inicia un nuevo esfuerzo crítico respecto a su obra y que trata más bien de mirar todo, de mirarla en su conjunto, en su desarrollo y en su uniformidad y no ver que la poesía y la prosa se enfrentan entre sí, sino verlas como un conjunto. Esta cuestión de el dejar de escribir poesía y seguir escribiendo prosa, ella lo dice también en una de las lecciones que da, lo dice veladamente en realidad, en una de las lecciones que da en la Universidad de Frankfurt, donde ella retoma a Hofmannsthal y la carta de los chandos, Hofmannsthal también, a partir de una crisis del lenguaje que padece a comienzos del siglo XX, es decir, 1900, 1901, abandona la poesía y ella comparte con Hofmannsthal esa idea del esteticismo en la poesía, es decir, Hofmannsthal también va a seguir escribiendo prosa, pero va a ser este, pero va a escribir prosa y no más poesía y en un sentido también tiene que ver con Wittgenstein, en algún momento también ella dice que considera su experiencia o su vida como paralela a la de Wittgenstein, ¿no? Esto tiene que ver con toda esta cuestión del problema, del lenguaje, ¿no? Por otro lado, la típica conciencia de catástrofe que tuvo la segunda guerra mundial se rediseña, se puede decir en Bachmann, se invierte bajo el signo de una esperanza desesperada y absurda, si se quiere. Es decir, el tiempo postergado, título de este poemario, contiene también la advertencia de utilizar el tiempo sobrante, ¿no? es decir, hay en Bachmann un cuestionamiento al papel del poeta a su material corrupto, el lenguaje, pero es también eso un reconocimiento o un signo, sí, más bien un signo de la reivindicación del conocimiento de esta poesía, ¿no? es decir, está como en una contradicción, ¿no? en reconocer que el lenguaje no lo puede decir todo y sin embargo necesitarlo, como también está la cuestión del tiempo, ¿no? es decir, es el tiempo postergado, pero al mismo tiempo hay que aceptar la demanda de afrontar el tiempo, ¿no? Y quizás una de las características más notables de este poemario, el tiempo postergado, es que tiene un tono militante, apasionado, si se quiere. Incluso en los poemas más poetológicos, como son los que van a escuchar ahora de Ciro Oscuro y París, el objetivo es arrojar luz sobre la tarea del poeta en un tiempo exiguo, es decir, mediante el cual necesitaría moderación del lenguaje lírico, es decir, o más bien, más bien, es decir, el poeta tiene un tiempo exiguo y entonces la necesaria moderación del lenguaje lírico se va a realizar en la estructura de los propios poemas. Los opuestos que intervienen en la génesis de la poesía, por ejemplo, olvido, recuerdo, descenso, ascenso, inconsciente, consciente, callar, hablar, no pueden llegar a una síntesis, es decir, porque hay algo porque hay que decir algo que es oscuro e indecible, entonces, es imposible la síntesis. Una mirada más cercana a las metáforas de la relación amorosa que están presentes en estos poemas, permite comprender las propiedades y los problemas de esta forma de comunicación, es decir, es una comunicación que está condenada al fracaso, no sólo porque el otro no puede responder, el otro al que se alude en el poema, porque la distancia con el otro no se puede eliminar y el proceso por lo tanto se convierte en algo unilateral, sino también porque la realidad del yo lírico y la del otro se excluyen y esto es algo que aparece también en varios de los poemas de esta colección El tiempo postergado. Pero ya ahora dejemos que escuchemos a Gustavo Mauro Francisco y Zayda que los van a leer y hago un último comentario, hace un rato les comentaba a ellos que probablemente Ingeborg Bachmann a Ingeborg Bachmann no le hubiera gustado que en esta ocasión predominara la voz masculina en la lectura de sus poemas, pero somos un equipo y nos hemos dividido de esta manera. Así que allá donde ella esté nos tendrá que perdonar. Nos dejo con las llácturas. No hay género detrás de las voces, son voces nada más. Pero ella no lo hubiera gustado. Gracias por esta presentación. Entonces voy a leer el primero de los poemas en alemán Duncos de decir Dúnkles zu sagen. Die Seiten des Schweigens, gespannt auf die Welle vom Blut, griff ich dein tönendes Herz. Verwandelt war deine Locke in schattenhaarer Nacht, der Finistern ins schwarze Flocken, beschneiten dein Anlieb. Ich gehöre dir nicht zu. Beide klagen wir nun. Aber wie Orpheus weiß ich auf der Seite des Todes das Leben. Und mir blaut dein für immer geschlossenes Auge. Vielen Dank. No olvides que tú también de pronto aquella mañana, cuando todavía tu lecho estaba húmedo de rocío y el clavel dormía junto a tu corazón, viste el oscuro río que pasaba junto a ti. Pensada la cuerda del silencio en la ola de la sangre, toco tu resonante corazón. Tus risos se convirtieron en la oscura cabellera de la noche. Negros copos de sombra recortaron tu rostro. Y yo no te pertenezco. Los dos ahora nos lamentamos. Pero como Orfeo reconozco en el lado de la muerte la vida. Y para mí, azulea tu ojo por siempre cerrado. Bien. En realidad, iba a leer Francisco. Y me dice que los lea yo y los tengo en el teléfono, así que me esperan un segundito. Paris. No. 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 La traducción es de José Luis Borro Historia. París, atados a la poeda de la noche, duermen los perdidos en los caminos que truenan debajo, pero donde estamos es luz. Tenemos los brazos llenos de flores, primosas de muchos años. Oro cae de puente a puente, sin aliento en el río. Fría es la luz, aún más fría es la piedra ante la puerta, y las conchas de la puente ya están medio vacías. ¿Qué pasará si nos acorde la noche hasta la raíz de los cabellos de tu fin y nos quedamos aquí y preguntamos, ¿qué pasará si nos cortamos la belleza? Subidos a los carros de la luz, también velando, nos hemos perdido. En las calles de los géneros arriba, pero donde no estamos es noche. ¿Puedo continuar yo ahora con la lectura? Ah, perfecto, dale. Perdón, pero habías llamado la rama del Señor. ¡Gracias! 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 Bien, ¿sigó? Sí. Este es un poema póstumo que se publicó en el año 2000, se titula Despedida. La carne, que ha envejecido bien conmigo, la mano apergaminada, que mantenía la mía fresca, debe estar encima del muslo blanco. La carne, rejuvenecerse inmediatamente para que aquí avance más rápido la decadencia. Rápido llegaron las líneas, algo hundidas, ya todo por encima de la pieza musculatura. No ser amada, el dolor podría ser mayor. Él se siente bien, y su puerta se cierra. Pero la carne, con la línea que irrumpe en la rodilla, las manos arrugadas, todo, llegado por la noche. El homóplato corroído, sobre el que no crece nada verde, alguna vez dio cobijo a una cara. Envejecido, cien años en un día. Con el latigazo, le han privado al manso animal de la armonía preestablecida. Bien, muchas gracias a los lectores y lectoras. Yo no voy a hacer un análisis de cada poema, sino más bien me voy a detener en el primero, voy a decir algo del primero. El duncle de Zuzagen, de estilo oscuro. Y después preferiría que, a partir de ese comentario, ustedes hicieran su propio comentario, ¿no? Ya es algo que se puede decir como general, y que ustedes probablemente la han percibido, en París sobre todo. Es, pero que está en casi todos los poemas de este poemario, es la metáfora de la luz, ¿no? Y esta metáfora de la luz representa, de algún modo, la conciencia del estancamiento del tiempo. Sin embargo, vuelvo a repetir algo que ya dije, no hay nada resignado en su poesía. Al contrario, ante el estancamiento del tiempo, la esperanza está ligada a la lucha por un nuevo lenguaje, ¿no? Y desde la ineptabilidad de la muerte, por ejemplo, en decir oscuro, escribe un compromiso con la vida, ¿no? Sobre todo en la última estrofa. Y este poema, por eso me dedico particularmente a él, es importante. Por un lado, por ese entretejido que se da de temas amorosos y reflexión poetológica, ¿no? Y por otro lado, porque aquí se pueden ver claramente las referencias que están relacionadas con Paul Celan, ¿no? Es decir, si vemos, por ejemplo, la última, me parece que es la última estrofa. Pero como orfeo reconozco en el lado de la muerte la vida, y para mí azulea tu ojo por siempre cerrado. Acá, el color azul, Nierblaut en alemán, se destaca más bien en su positividad en contraste con lo oscuro, ¿no? Que ya se ha hablado antes del río oscuro, la oscura cabellera de la noche, los negros copos de sombra, y después el ojo cerrado, ¿no? Es decir, está el azul como algo positivo frente a todos los elementos, más bien, de oscuridad. Y esto, en realidad, son expresiones que vienen de poemas de Celan. Por ejemplo, la expresión oscura cabellera de la noche y copos, en el poema de Bachman, se refieren a símbolos lingüísticos de Celan para el asesinato de los judíos, ¿no? Por ejemplo, en el conocido poema de Celan, Todesfuge, ¿no es cierto? Tu cabello ceniciento, sulamit, y bueno, y lo repite varias veces, ¿no? Es decir, hay en eso como una clave en la que se están comunicando los dos, ¿no? Los versos de Bachman, cuando dice, negros copos de sombra recortaron tu rostro, se refieren en realidad al poema de Celan, copos negros, schwarze flocken, que es un poema en el que él aborda más directamente el asesinato de sus padres, ¿no? Y dice, el asesinato de sus padres, y ahí dice un verso, en el país donde fluye el río más ancho. Y comienza con la frase, ha caído nieve sin luz. Ustedes pueden ver claramente, es decir, de qué manera hay esas referencias. Es decir, este poema de Bachman, más bien, captura la escena dramática donde el recuerdo del río oscuro, en el recuerdo del río oscuro, irrumpe la escena de amor, ¿no? No olvides que tú también, de pronto, aquella mañana, cuando todavía tu lecho estaba húmedo de rocío, y el clavel dormía junto a tu corazón, viste el oscuro río que pasaba junto a ti, ¿no? Son todas referencias que tienen que ver con la poesía de Celan, incluso también el título. Es decir, decir oscuro, Tunkles zu sagen, ¿no? Hay un poema de Celan titulado Corona, y que dice, nos decimos palabras oscuras. Y acá, ese decir oscuro, incluso transforma ese verso de Celan en una obligación, ¿no? Y son todas expresiones de Paul Celan que se relacionan en la lírica de Celan con el holocausto, y que de algún modo indican la razón de la separación de los amantes, ¿no? Y finalmente, este poema, por eso digo que hay en su aparente negatividad, en realidad hay cierta positividad, porque se cierra en realidad con el consuelo de que el arte abre sus ojos cuando el ojo del amante se ha cerrado. Y yo no te pertenezco, los dos ahora nos lamentamos, pero como Orfeo reconozco en el lado de la muerte la vida, ¿no? Y para mí, azulea, tu ojo para siempre cerrado. Es decir, reconoce, es decir, el consuelo está en el arte, en la escritura, no en un amor prácticamente imposible. Yo solo quiero decir este pequeño comentario y en realidad me gustaría más que fueran ustedes quienes aportaran su propia experiencia ante la lectura y la escucha de la poesía de Bachman. Como, hago yo un pequeñísimo comentario. Como dice Adriana, a ver, el poema este tiene varias traducciones al español, muchas de las cuales son decir cosas sombrías o decir cosas oscuras o decir palabras oscuras. Sí. Esta traducción dice decir oscuro que es bastante más hermético, concentra todo en un solo adjetivo y es una referencia directa a ese poema de Ceylan, a ese hermoso poema de Ceylan que tengo acá. ¿Lo tenés ahí? Sí. ¿Puedo? No sé si puedo yo compartir pantalla. No sé si corresponde, pero... Bueno, yo compartí pantalla. Dale, ahí está. Esperá un ratito nada más. No, 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 ¿Se ve ahí? Ahí está. Subía.